Te fuimos caminando y yo sepa donde vas por tu forma de mirar Me veo un montón de andas, sé que conmigo te vas por tu forma de mirar Un sexy vacilón, joda y mucho alcohol, hoy vamos a matarnos Un sexy vacilón, como un reggaetón Un night love, un night love, sexy reggaetón Ok, reggaetón pesa o sí, el que te atrapa Porque yo te unión y tu mirada te relata Así que te muevas Y conmigo en un viaje te pierdas Un shorty, what's up till you tell me what's going on Me dicen que eres loca con el jack y el ron Adicta el de un go, dice que quiere que te haga de todo Un shorty, don't stop, keep doing it Así que te moviendo así, quítate de mí Hoy quiero tenerte aquí, pa' poderte sentir Hoy vamos a matarnos Un sexy vacilón, como un reggaetón Un night love, un sexy vacilón Joda y mucho alcohol Quiero que te prendas, que conmigo te sientas Escápate conmigo que tengo tu recompensa Mamá, no quiero a nadie más Mamá, juégate la calda Si no hay que no practica y en el club nunca falla Entonces te puedes arriesgarme que no me se retira a matar Baby, tengo par de pesos en la cuenta Estar conmigo es otro nivel, quiero que entiendas Así que ponte pa' lo tuyo, ando con el papá No es por eso es que los destruya Sorry, don't stop, keep doing it Sigue te moviéndose, quítate de mí Hoy quiero tenerte aquí La voz es decente Te pongo caminando Baby Y yo sé pa' dónde vas Con tu forma de mirar Me veo en Molde Alanda Sé que conmigo te vas Con tu forma de mirar Otro nivel de música The flow is back Tapa Nel Sonda Nel flow la maquinaria Perrega On top of the world music The flow music You know how we do it, boy J.AlberaMusic.com No, 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 yeah We don't step Straight to the tap, okay? Aplausos